La controversia en torno al concierto de Juanes en Cuba sigue al rojo vivo. El periodista argentino Javier Seriani, quien conoce muy de cerca el dolor de la comunidad cubana, ya que el año pasado intercedió ante el gobierno mexicano para que no deportara a un grupo de cubanos que habían escapado a la isla a través de México, me acompaña en el día de hoy, Seriani viajó a México en aquel entonces, entrevistó a las autoridades a cargo del caso y abogó para que liberaran a esos cubanos para que pudiesen venir a los Estados Unidos. Y así sucedió. Él me acompaña aquí para hablar sobre todo esto que está pasando con Juanes. Bienvenido. Bueno, esa es una zona de México que realmente sí necesita paz. Es una zona que realmente se ha hecho un trabajo fuerte para que cualquier cubano que llegue a México sea bien tratado y que pueda acceder a los Estados Unidos a tierras de libertad. Tú intercediste para salvar a estos chicos, para evitar que fueran a Cuba. ¿Qué hubiese pasado si ellos hubiesen sido deportados de México a Cuba? Hubieran sido castigados, algunos torturados o metidos presos, porque el gobierno cubano sabía de la existencia de estos individuos. Fueron 73, uno murió, el que armó la balsa desapareció en México. Y por supuesto, esto pasa a diario, que los cubanos quieren salir de Cuba porque no hay libertad de pensamiento y no es momento para hacer un concierto, sino es momento para un cambio. Bueno, me gusta escuchar tu opinión, así como escuchamos las opiniones que apoyan a Juanes, que vienen de personas que no son necesariamente cubanas, porque esto es una polémica que ha atraído a personas de otras nacionalidades y esto no es una cuestión entre cubanos del exilio y cubanos de la isla. Esto es algo que se ha internacionalizado. Por eso a mí me indignó un poco las declaraciones de Juanes, porque yo soy sudamericano, igual que Juanes, y he conocido a Silvio desde un prisma muy diferente. Cuando llego a Miami me doy cuenta del dolor cubano, de todo lo que está pasando. ¿Quién es Silvio Rodríguez? Es un hombre millonario que tiene el estudio de grabación más rico del mundo y, por supuesto, apoya al régimen de Fidel Castro. Ahí es donde yo, como sudamericano, empiezo a dudar sobre si el Che Guevara es un héroe y si realmente Silvio Rodríguez a mí me sigue entusiasmando como artista. Entonces, creo que sí es un tema de todos, el tema de Cuba, porque tiene que ver con que en América Latina y en América no puede haber falta de libertad y falta de pensamiento. Bueno, una de las cosas más interesantes que tú traes en el día de hoy, yo creo que es que tú has descubierto en exclusiva un presunto vínculo entre Juanes y el RON cubano, Habana Club, que es propiedad en parte del gobierno cubano. Por supuesto. Según tú has descubierto, esta entidad, el RON Habana Club, fue el que auspició los conciertos de Juanes en Cuba a principios del año. Por supuesto, María Celeste. Perdón, en España. Esto, María Celeste, es la realidad, esto es lo que está pasando. Juanes tiene conexión con el gobierno cubano a través de su sponsor oficial, el Habana Club. Aquí tienen las imágenes en exclusiva del concierto de Juanes en España. Y ven el logo de Habana Club. Esa es una conferencia de prensa. Esa es la conferencia de prensa. Fueron tres conciertos en Granada, en Nurcia y Mallorca. Y este es un RON que, por supuesto, es del gobierno cubano en asociación con una compañía francesa que apoyó justamente la guerra contra el Bacardí de Puerto Rico. Y aquí vemos en exclusiva, sí o sí, ahí están las chicas con la remera, el polo de Juanes y el Habana Club. Juanes ha ganado mucho dinero con el gobierno cubano. Yo quiero saber cuánto dinero ha ganado Juanes el año pasado, en el 2008, con el gobierno de Cuba. Y si ha comprado casa en Kevizken, aquí en Miami, o ha ido al shopping con ese dinero, o le ha comprado ropa a sus hijos, esto es dinero del gobierno cubano. Y el Juanes, aunque no gane dinero en este concierto, por supuesto, él ya ganó mucho con toda su gira el año pasado. Bueno, nos dijo ayer en el programa que él iba a costear este concierto. Sí, por supuesto, pero ¿cuánto ya ha ganado? Es decir, posiblemente, no sé si es verdad, está pagando una vieja deuda con el Habana Club, ¿no? Porque sí ha ganado mucho dinero Juanes. Ahí viene el póster, se llamaba Un Canto a la Vida, y esas son las imágenes de lo que pasó el año pasado y todos ignorábamos que Juanes estaba oficiado por el gobierno cubano. Bueno, quería preguntarte, ayer leímos aquí la declaración de Gloria Estefan, en la cual ella dice que dichoso es Juanes, que puede cantar en Cuba, pero que no hay paz sin libertad. Por supuesto. Y decir que Gloria la está apoyando, eso es inaudito, Gloria Estefan y Emilio los conocemos muy bien. Jamás irían a Cuba, como no hubiera ido Celia, y como no fue la India cuando le ofrecieron un millón de dólares. Y Julio Iglesias, por supuesto, era una conexión directa con su manager, Fernan Martínez, el manager de Juanes, fue el manager de Julio Iglesias, y es el hombre más estratega en el mundo de la industria. Recuerden que el escándalo que hizo Juanes en Italia, con la camisa negra, con los italianos se enojaron porque eso representa Mussolini. Correcto. El concierto de la paz en Colombia, lo único que ha hecho es generar una guerra entre los colombianos, que no fueron invitados como Fanny Lu, Basilos y Cabas y muchos artistas colombianos. Es decir, ¿a qué está jugando Juanes? ¿Y qué infantil es decir que recibe una amenaza por Twitter? Cuando muchos hemos ido, yo he ido a Chiapas por los cubanos, o cantidad de congresistas aquí luchan por la libertad, y hemos recibido miles y miles de amenazas y no nos hemos asustado. Bueno, debemos mencionar que en el día de hoy, Gloria Estefan, en una entrevista, dijo que sueña con cantar en Cuba, pero que si ella se presentara en Cuba, habría esta violencia, pues ella no se va a quedar callada, dijo ella, ante la injusticia que está viviendo el pueblo cubano. Por eso yo me quedé de lado con estas declaraciones de Juanes que dice que él no va a opinar porque él no sabe y no le importa. Entonces, ¿para qué hace un concierto de la paz en la Plaza de la Revolución si él no sabe nada de lo que está pasando en Cuba? Y tengo entendido, y esto no está confirmado, que Juanes le habría prometido a algunos cantantes que él invite conocer a Fidel Castro. Esto no está seguro, pero sí ya se están corriendo los rumores que él ha ofrecido eso. Y por supuesto está solo, ¿no? Porque, ¿quién está? Miguel Bosé, que por supuesto sabemos su ideología y se divertirá mucho en Cuba. Y Olga Tañón, que pobre bueno. Bueno, quería hacerte una pregunta. Yo sé que a la par que está pasando todo esto del concierto en Cuba, tú vienes también con una noticia importante en torno a un concierto paralelo, y esto es exclusivo, esta es la primera vez que se va a decir todo esto, un concierto paralelo que se va a hacer el mismo día, pero aquí en la ciudad de Miami. Háblanos para contrarrestar lo que está pasando en Cuba con Juanes. ¿En qué consiste el concierto? Lo que necesita Cuba no es paz, porque el único que está en guerra es Fidel Castro, que dice que Estados Unidos le está haciendo una guerra a su revolución. El único que habla de guerra es Fidel Castro. Y cuando Juanes habla de paz, está siguiendo el discurso de Fidel Castro. Aquí lo único que queremos es libertad, más que la palabra paz. ¿Y este concierto se va a llamar? Y este se va a llamar el concierto de la libertad que va a la ciudad de Miami. Están todos los artistas invitados que lo quieren hacer. Exilio Production está organizando ya lo que va a ser el día 20, y vamos a rezar y a rogar que haya libertad en Cuba, y que ojalá Juanes, del otro lado, en el mismo día, a la misma hora, pueda gritar, viva Cuba Libre, viva la democracia, la libertad de expresión. Porque la vida no es un ratico, la vida es larga e intensa, y hay que honrarla con libertad, con libertad de pensamiento, y por justamente todas estas cosas que no son permitidas en la dictadura de Castro, y la gente se tira al mar para buscar esa libertad. Bueno, gracias Javier, gracias por todo lo que has venido a traernos en el día de hoy, y esperamos tenerte de regreso pronto. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa, y regresar mi Urca.